Cómo hacer sombrero en FIFA 22. Si quieres hacer este sombrero o este, espérate un segundo que me he salido del campo, o este, que este también se usa bastante, es muy sencillo. Para hacer primero, os voy a enseñar este, ¿vale? Para hacer este tienes que darle al joystick derecho hacia atrás y luego dos toques hacia adelante. Es más, te voy a enseñar el mando para que veas cómo es. Le da un toque al joystick derecho a este, ¿vale? Un toque hacia atrás y dos hacia adelante. ¿Vale? Este sí lo puedes hacer corriendo. Vamos corriendo. Imagínate que vas así manejando el jugador con el L pulsado, ¿vale? Por ejemplo, lo llevas así. Sería así. Este sí puede hacerlo así. El otro no. El otro, el L lo tienes que soltar. Pero sí puedes ir un poquito en marcha. A ver cómo explico yo ahora. Por ejemplo, no puedes tenerlo pulsado, como te he dicho, así no, pero si lo sueltas, como va andando ese poquito, sí valdría, ¿vale? Para hacer este, el que haces para pasártelo por la espalda es muy sencillo. Es lo mismo que el otro. Lo que pasa es que el otro es para atrás y dos veces para adelante. Pues este es para adelante dos veces y una para atrás. Así sería. Lo que te he dicho, si vas andando un poquito, lo sueltas el L las dos veces para adelante y una para atrás. Lo haces. Espero que te haya servido el vídeo. Espero que me dejes un me gusta y que te suscribas al canal. Hasta la próxima.